Aproximadamente 20 adultos mayores del Centro María Auxiliadora disfrutan de lecturas dirigidas por funcionarios de la Biblioteca Pública Rafael Miranés Garcías. El objetivo es reforzar la lectura en el grupo de mención. Bueno, hasta el momento son cerca de unos 20 ancianos y hemos comenzado este proyecto allá en el ancianato con estas personas que sí de verdad requieren de nuestros servicios profesionales porque tú sabes que nunca es tarde para aprender y entonces nosotros nos hemos enfocado en que ellos revivan esa época tan dorada que tuvieron y que tengan la oportunidad, las puertas abiertas para seguir aprendiendo cosas nuevas en su formación personal. Bueno, nos toca los días lunes de 10 a 11 y 30 de la mañana. Compartimos bien con ellos estas primeras experiencias que tuvimos el pasado lunes donde comenzamos con una serie de lecturas importantísimas de cuentos, poesías, para el entretenimiento de ellos y eso sí, contartiendo con ellos y preguntándoles qué entendieron de esa lectura. Por ejemplo, una obra de García Márquez que fue exitosa, todos saben, ellos saben, todos quieren el escritor colombiano García Márquez y todos aportaron en el momento de preguntarles, todos aportaron sus conocimientos. Lo anterior es una estrategia que ejecuta en la Biblioteca Pública Rafael Miranés García en el Centro para Adultos Mayor. El objetivo es que los adultos o los abuelitos aprendan a leer y también recuerden la lectura. Esto se viene realizando los días martes.